¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Galaxy DX98BHP Este radio lo preparamos para nuestro compa Barrón y a este radio le hicimos las siguientes modificaciones Como puedes ver aquí en el frente tenemos un frente personalizado en combinación con púrpura Ahí podemos ver debajo del medidor el 1028 Barrón en color blanco el frente de este Galaxy DX98BHP En la parte de arriba podemos encontrar una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo De igual manera la barra de LED con iluminación LED morada Tenemos iluminación detrás de cada una de las perillas Podemos observar que son las perillas originales Más sin embargo podemos ver el resplandor que sale de cada una de ellas en la parte de atrás En los laterales podemos encontrar la base de uso rudo cromada Junto con sus perillas moradas Ahí podemos ver la piedra morada En la parte de abajo del radio tenemos el ventilador con iluminación LED en color morado también Bien, esto para hacer juego con lo que sería el radio completo Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio A este radio también añadimos el micrófono con cancelación de ruido De la marca Ranger Micrófono cromado con cancelación de ruido Para que haga juego con los cromos que tiene el radio Vamos a escuchar el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 El llamador de entrada número 4 El llamador de entrada número 5 El llamador de entrada número 6 Estos son los 6 llamadores de entrada Vamos a escuchar las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número 1 Música de fondo número 2 Música de fondo número 3 Esta es la cuarta y última música de fondo Estas son las 4 músicas de fondo Y los 6 llamadores de entrada Que encontramos en este Galaxy DX98 De nuestro compa Barrón Si es que te gustó este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima Música de fondo número 3 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 Música de fondo número 3